Estamos con Raquel y Greta en la Biblioteca Tristán Lobos, que nos van a contar sobre un bono que se viene para el próximo año, la rifa anual. ¿Qué tal? Buenos días a ustedes y a todos. Bueno, sí, acá Greta es nuevita. Greta es una nueva adquisición en bibliotecaria, o sea que hace poquito que está. Bueno, los convocamos más que nada para hacer un raconto de lo que fue el año. Bueno, saben que esta biblioteca sigue creciendo, lo cual nos enorgullece realmente que venga gente y vean la prolijidad, la cantidad de volúmenes, el orden, todo eso. Para nosotros que hace 18 años, por ejemplo, en el caso mío y de Victoria que estamos, es mucho, ¿no es cierto? Seguiremos luchando por la biblioteca. Bueno, saben que estas instituciones cuesta muchísimo mantenerlas, mucho, mucho, porque los gastos son enormes y acá esto no es como las escuelas, la luz se paga, el gas se paga, los sueldos se pagan, los aportes se pagan. O sea, es totalmente, hay que remarle y remarle y remarle. Bueno, ¿cómo juntamos ese dinero? Con los socios y a su vez con eventos. Cuando se hacen eventos en la planta alta, que este año por suerte ha habido muchos, principalmente el museo que ha hecho varias cosas. Bueno, nosotros hacemos la cantina, juntamos un pesito de un lado, un pesito del otro. Y este año hicimos una canasta navideña que se sorteó el viernes, jueves, el viernes pasado, ¿no? Que, bueno, fue un éxito porque es la primera vez que hacemos la canasta, se hicieron 100 números a 50 pesos, volaron. Nos venían a buscar números cuando ya no teníamos más. Así que ahora justamente está la señora que se sacó la rifa para retirarla. Salió el 48, que también lo anunciamos en las redes. Entonces, nosotros siempre somos muy claros en todo lo que se sortea. Ya sea la rifa o cualquier sorteo que se hace, lo hacemos por, se sube al Facebook, tenemos un Facebook de la biblioteca. O se publican los diarios, para que la gente sepa dónde va ese pequeño aporte que ha hecho. Bueno, la rifa número 13 ya terminó, terminó en octubre. Y este año sacamos la rifa número 14, la 14 rifa que se llama Viajando por Argentina. Cuando decidimos armar la rifa, pensamos en la situación social también, que no es fácil para ningún bolsillo y para los que colaboran con la rifa. Entonces, la verdad que es la rifa más económica que está circulando en Salto. Porque vale, de contado, 1.500 pesos. O 10 cuotas de 150. Entonces dijimos, es preferible hacerla de menos costo y que se venda toda. Como el año pasado que se vendieron los 333 números. Porque es una rifa que tiene 3 números por boleta. 3 números por boleta. Son 333 boletas. Y este año son un primer premio de 46.000 pesos, un viaje a Ushuaia y Calefate. Un segundo premio de 30.000 pesos, un viaje a Cataratas del Iguazú. Y un premio de 20.000 pesos a Península de Valdés. El que lo paga de contado, con un cheque o hasta el mes de marzo, puede pagarlo en partes, accede a un premio especial por contado que es de 5.000 pesos. Y todos los meses se sortean 3.500 pesos. Es una, me parece que es una rifa que ha adquirido credibilidad también. Porque si los sorteos son los sábados, nosotros el lunes estamos entregando el cheque del dinero. O sea que acá no se bicicletea nada. Eso también hace que la gente sepa y se exhibe, como si ustedes ven, todavía está exhibido en el salón, la rifa de los que han ganado el año pasado. ¡Gracias!